Muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo en este pequeño taller de espinelas Bueno, siguiendo con lo que habíamos dicho, la espinela adquiere diferentes formas Pueden ser espinelas sueltas sin ningún nexo entre sí Pueden ser también con algún tipo de temática Pueden ser también con algún tipo de condición Como por ejemplo, las espinelas de pie forzado Que terminan con un verso ya predeterminado A veces el pie forzado se repite para todos los integrantes de una rueda de payadores Pueden ser las espinelas de coleo Entonces con estas espinelas de coleo, el último verso de las espinelas Sirve para empezar las espinelas siguientes Algunos ejemplos de espinelas Aquí tengo alguna de pie forzado Que está en un encuentro de Leti Sánchez Sánchez, de México De Fidel Alcántara, de Alcántara de Perú De Mario Villasmil, de Venezuela De Ramón Espino, de México Yonis Ureña, de Panamá Y Mary Espinosa, de Estados Unidos Dice así El pie forzado es Mienten Captando reclutas Perdón No Pudriéndose Pudriéndose en su pillor Es el pie forzado que tienen ellos Entonces Dijeron lo siguiente Estratagemas ingratas Que es la guerra psicológica Es la araña demagógica Que se mueve con mil patas Existen personas ratas Que tuercen informaciones Viven de alucilaciones Mienten Captando reclutas Y son hijos de cicutas Pudriéndose en sus millones El ser Que no marca un hito Y anhela tener tesoro Por adueñarse del oro Hasta comete un delito Sin mirar al infinito Hace gala de ambiciones Y por medio de traiciones Explota con odio a sartero Más Continúa el tanero Pudriéndose en sus millones Entre bombas y baladas El gringo busca dinero Porque destruye primero Luego cobra a largo plazo Va planificando en trazos Siempre sus malas acciones Saciando sus ambiciones Deja a un país desolado Deja a un país desolado Y está el imperio malvado Pudriéndose en sus millones Usan las redes sociales Para un control absoluto Y con un mecanismo astuto Plagado de pedregales Por este rumbo de males Surcan todos los rincones Se han creído Esos ampones Que no los miramos Pero Van sin curva Al basurero Pudriéndose en sus millones Todo el que sube a la silla Anhela este vil metal Y para el colmo de mal Al más pequeño Cribilla Con sus palabras Maquilla Las distintas percepciones Del pueblo Y sus peticiones Que no alcanza Para el pan Mientras Sus arcas Están pudriéndose En sus millones Si circulara la plata Con la libertad Del viento Aparecería invento Que aniquile A quien nos mata La epidemia Que arrebata Latidos de corazones Sería chivada En cajones Junto a recuerdos Lejanos Y si nos muriera Y si no murieran Humanos Pudriéndose En sus millones Esa sería La de Pie forzado En este caso A todos les impusieron El mismo pie forzado Que era pudriéndose En sus millones Hablábamos también De la de coleo Aquí tengo Una de coleo Que hice para el día Del libro Y dice así El motivo principal De esta magna reunión Es una celebración Por cierto Muy especial El día internacional Del libro Hoy se rememora Él será a partir de ahora Nuestro amigo De aventura Descubriendo En su cultura Lo que nuestra mente Eñora Lo que nuestra mente Eñora Es alcanzar Lo perfecto Es dotar Nuestro intelecto De todo saber Que implora Quien lee Siempre mejora Y acrecienta Su estatura Y en verdad Que no es locura Son juicios Tan acertados Que hasta Sabios consagrados Dicen que el libro Es cultura Dicen que el libro Es cultura Que es fuente De buen saber Y que se debe Al leer Lo que se aprende Verdura Es la herramienta Segura Para alcanzar Perfección Al ampliar Nuestra visión Vemos la aurora Lejana El libro Es una ventana Que muestra Otra dimensión Que muestra Otra dimensión La de la ciencia Al saber Esa reserva Al ser Que alcanza La duración Quien no ejercita Esta opción Podrá ver En su intelecto Su cumbre Por su defecto Más si el peligro Es mortal Como nutriente mental El libro Es maná perfecto El libro Es maná perfecto Que el espíritu De hallar Es suculento Manjar Para un ambiente Intelecto Posee para este Efecto Los adobos Más sabrosos Y aderezos Deliciosos Lo que por cierto Asegura Encontrar en su lectura Momentos gratos Y hermosos Esa es la Espinela De coleo ¿Cuál es la diferencia Entre una espinela Normal y la de coleo? La de coleo Con el último verso De una espinela Inicia la siguiente Ya ¿Se la leo Leo un par de Personos nuevamente? No, no No, ya Quería saber La diferencia Para los Yo lo sé Para los que están mirando Ya Y teníamos La espinela Glosada Y vamos a leer Aquí la del La de la revista Espicaz Dice Este año Los literatos Tenemos nueva revista Entre paréntesis Esto es del año 2015 ¿No es cierto? Sí, 2015 La glosa dice Este año En su tercer mes Salió la revista nueva El nombre Que lleva Entre paréntesis Voy a copiar La cuarteta Para ir mostrando Cuando aparece En cada Pinela La glosa de la revista La glosa de la revista Gracias. 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 Este año, en su tercer mes, salió la revista nueva. El nombre que quiere llevar, entre paréntesis, va a ser la glosa. Glosa. Y la salpinera dice, Este año empezó excelente, porque habrá más difusión de toda composición que realiza el escribiente. Y lo digo nuevamente, que hay que destacarla, pues, noticia importante es la revista que ha salido y que nos ha sorprendido este año en su tercer mes. Tenemos la primera. Ya. También hay que destacar que su espacio está orientado al novato o consagrado que desee publicar. Para quien quiera empezar, solo basta que se acheva. Y es también para el que lleva largo espacio temporal, pues, para ambos por igual, salió la revista nueva. Al servicio de la gente, por cierto, el impreso está, y pronto comprobará que es un medio diferente. Tu escritor o un emergente, si quieres que te promueva, envía tu obra y le comprueba que allí puedes publicar y no vayas a olvidar el nombre que aquella lleva. ¿Qué más podría decir que es un medio gratuito y es para todos, repito, quienes quieran escribir? Cada escrito es de advertir, es de real interés. Y si olvidaste, tal vez, el nombre que se le ha dado, pues, lo había mencionado, entre paréntesis, es. Y siempre se termina con un cogollo o despedida. Y dice, solo queda agradecer a quien gestó dicha idea y se abocó la tarea de esta hermosa cosa hacer. Por cierto, podemos ver que hay un interés profundo y que, por lo ancho del mundo, se ha tornado un suceso y esto prueba que está impreso por un gran acierto y rotundo. Pensar que ahí éramos, ¿cuántos? Éramos como cuatro. Poquitos. ¿Y ahora? Ahora, las fichas de las alternativas son treinta y seis. Ya. Y ahora ya tiene toda una máquina la alternativa. Sí. La editora es una periodista profesional, experta. Ya. Todo se fue así como de a poco acrecentando. Yo creo que es muy rápido porque, ¿cuánto? Llevamos dos años, ¿no? Sí, po. Y en dos años, ya se ha difundido mucho. Sí. De hecho, mañana tenemos una reunión de organización. Si quiere venir, por si acaso, a las siete y media. Ya. Y vamos a hacer las votaciones de la gente. O sea, vamos a hablar de la directiva ya. Ya. Conforme. Por si acaso. Ya. Bueno. ¿Será suficiente con eso? ¿Hacemos más ejemplos? No. Quedó superclaro con eso. Ya. Bueno, la espinela decíamos que tiene diferentes formas según se construya, pero también según la temática toma diferentes formas, que hay dos vertientes principales. Entonces, cuando se trata de temas cotidianos, se habla del cántolo divino, perdón, cántolo humano. Y cuando se trata de temas bíblicos u otras cosas, es cántolo divino. Entonces, el cántolo humano habla de las vivencias del hombre, sus trabajos, sus costumbres, sus amores. No sé, aciertos y errores. Yo creo que esa es más común. ¿Hm? Yo creo que esa debe ser más común. Sí, se habla más de eso, sí. Y después estaría el cántolo divino. Que se habla de la Biblia, de la Sagrada Escritura, de la Virgen, de los santos, hasta de los angelitos. Los angelitos son niños que se mueren, no son los ángeles que aparecen en la Biblia. Sí. Sí, vos, el rey del angelito más verde. Claro. Entonces, según eso también se clasifica. Y cada una de estas tiene un abanico tremendo de forma de abordar la décima, de componerla. Aquí traía algunas décimas, por ejemplo, que ya tratan de esos temas. Aquí tengo una que habla de la vida y obra del Padre Alberto Hurtado. Por ejemplo, es esta. El Beato Padre Hurtado consagró su vida entera en la entrega verdadera de ayuda al necesitado. Su sentir más anhelado era entregar alimento al más pobre, al harapiento. Y cuando esta cosa hacía, alegremente decía, contento, señor, contento. Nacido en Viña del Mar, pero a muy temprana edad emigra a la gran ciudad donde comienza a estudiar. Luego se fue a trabajar en un modesto local de un anexo parroquial. Más tarde en un centro obrero y hasta administró el dinero que borraba el colegial. Mas no conforme con lo hecho, entró a la universidad y con la finalidad de estudiar allí derecho. Como no está satisfecho con todo lo ya logrado, a un partido le ha ingresado. El conservador este era, y al terminar su carrera, se recibe de abogado. No se detiene en su afán este nobel abogado, pues ingresa al noviciado en la ciudad de Chillán. Va Argentina en Nuevo Plan, luego a tierras del Quijote. Pero prosigue su trote y hasta Bélgica ha llegado, donde el Cardenal Frimado lo ha ordenado sacerdote. El ministerio lo envía a Bélgica en Nuevo Plan y al territorio alemán a estudiar pedagogía. A los muchos que tenía, adicionó un nuevo grado, pues obtuvo un doctorado en la citada mención y regresa a su nación en lo subsal preocupado. Dejó el mundo juvenil, y en ayudar se ha encentrado al pobre, al desamparado, con afán casi febril. Más su energía viril, nuevamente le ha añadido, y aquella idea aprendido con tal fortaleza, insisto, que fundó el hogar de Cristo para el más desposeído. Este sería el canto a lo divino. Son décimas para santos, para la Biblia o cualquier otro que se le atribue de origen divino. Pero también teníamos el canto a lo humano. Bueno, aquí tengo unas décimas que tienen una triple complejidad. Primero tiene tema, que es Violeta Barra. En segundo lugar, hay que usar dichos populares. Y en tercer lugar, algunos dichos populares tienen que ser pie forzados de la décima. Entonces, se construyeron así. Dice, Para cantar de un improviso, como decía Violeta, debe tener, poeta, fuerza de gallo castizo. Da relevancia y equizo a este hablar tan chilenazo, que dicho sea de paso, dominaba este saber, y fue así que esta mujer se pegó al cachofazo. En su cantar señaló que el santo Tomás de Aquino subió a lo alto de un pino. Yo no sé dónde la vio. Nunca el árbol se subió. Y si dos vio un caramado, por sucesos fueron quedados. Y es por ello los vi allí. Más, el que hoy dice algo así, tiene los cables pelados. A diecisiete volver, lo dijo en otra canción, y con esta pretensión, quiso estirar el somier. Aunque hoy día, hombre y mujer van raudos tras el señuelo que el comercio sin recelo dice que rejuvenece, al comprar lo que se ofrece, ellos muerden el anzuelo. Fue Violeta muy sensata, esa es la realidad, y que aquello es la verdad, lo puedo jurar de guata. Ella en sus versos relata su ingrata y esquiva suerte, pero en sucesión no advierte que estaba haciendo algo bello, que al ser consciente de aquello, pudo creerse la muerte. Entonces así se van combinando dichos populares, un tema y espinela. No sé, hablamos de algunos ejemplos. Ya hablamos de algunos ejemplos para continuar después con otro tema. Otro de los temas que no sé si tengo aquí, que se usa también muy a menudo, es el brindo. ¡Sí! Claro, porque siempre brindan con una espinela. Y, por ejemplo, dicen, brindo, dijo el profesor. Brindaré, dijo el mueblista, por la tabla cepillada, por la marea canteada y los vivosoristas. De cualquier palo que exista saco un mueble de primera. Pero si una pataviera que es muy corta me he quedado, no es que esté mal fabricado. Solo me faltó madera. Brindaré, dijo el bombero, por el agua, la manguera, por el fuego, la escalera y por el hache de acero. Es muy obvio que al dinero él no le tiene interés. Pues ya sabe que después que el incendio se termina, prendiendo fuego a otra esquina, puede apagarlo otra vez. Brindaré como impresor por la tinta, por la imprenta, por la boleta de venta, impresa a todo color. Jamás cometo un error, pues soy muy profesional. Y el trabajo no está mal si el root incorrecto lleva, pues se trata de una prueba de su agudeza visual. Voy a brindar, dijo el sapo, por mi soberbia prestancia, porque con tanta elegancia muchas bellezas atrapo. De su asedio siempre escapo, usando una gran destreza, pues de los pies a cabeza me sumerjo bajo el lodo, porque de este simple modo no se aprecia mi belleza. Bueno, hasta ahí dejamos, por ahora, las spinners. Y los invitamos hasta la próxima sesión. ¡Gracias! ¡Gracias!